¡Escucha! Y veo mi barquilla echarse a la mar ¿Cuándo llega el alba? ¿Cuándo llega el alba? Si no estoy contigo, se me parte el alma ¿Lo ves? ¿A ti también te ha pasado electricidad? ¿Cuándo llega el alba? 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 Gracias por ver el video. 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 Parece que el cielo también llore.